Están funando a Cristina Pardo porque se le ha ocurrido pronunciarse con respecto a los cambios que quiere hacer el gobierno en el Código Penal para contentar y aliviar a sus socios de gobierno, las esqueras republicanas, socios nacionalistas e incluso, algunos dicen con respecto sobre todo al delito de malversación, que es extremadamente, no sé, es como tan desacomplejada la corrupción moral de esta gente que parece ya que les da igual. Es como si en los últimos años hubiesen entendido una cuestión muy simple que debieron, yo creo, de aprender de Podemos, que es básicamente que los hechos importan poco, lo que importa es el relato, lo que importa es poder justificarlo y poder instalar ciertas narrativas independientemente de que tú creas o tú pienses que estás rompiendo ciertas líneas rojas democráticas que no se deberían hacer. O sea, sinceramente, a alguien... El otro día, por ejemplo, mira, voy a ponernos un ejemplo con este cambio específicamente, porque Irene Montero, nuestra querida Irene Montero, ministra de Igualdad, escribió un tuit que me pareció muy interesante porque era una especie como de falacia democrática. Entonces el rollo de si el legislativo está proponiendo leyes y el legislativo viene de la voluntad popular, esas leyes vienen de la voluntad popular. Ergo, esas leyes son democráticas y quien estén diciendo que esas leyes son una auténtica barbaridad o incluso un golpe de Estado blando, todas estas personas lo que pasa es que no creen la democracia y tal, porque al final, mira, aquí está. Dice, quienes cuestionan la legitimidad de las decisiones democráticas que toma el poder legislativo con las mayorías elegidas por la ciudadanía suelen ser los mismos que prefieren que manden quienes no se presentan a las elecciones. Las democracias les gustan solo a veces. A mí me hubiese gustado ver a esta gente, ¿vale?, que está diciendo estas voladuras ahora, por ejemplo, si cuando todos los casos de corrupción estaban sistemáticamente bombardeando tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, cuando gobernaba Rajoy, con mayoría absoluta, ¿vale?, hubiesen dicho, bueno, pues tenemos 30 casos de corrupción, ¿vale?, y existe este tipo penal que nos está dando por el culo, amigo. Hay un tipo penal que es malversación, vete tú a saber el tipo penal por el delito de corrupción X, por el que han condenado a Bárcenas, a este, aquí, tenemos un caso abierto aquí, tenemos un caso abierto acá. Ahora, como tenemos, como tenemos una mayoría parlamentaria, como tenemos, además, una mayoría absoluta, oiga usted, lo que vamos a hacer es cambiar el código penal para que estos delitos de corrupción dejen de ser delitos. Vamos a despenalizar todas aquellas cuestiones que a nosotros nos están hostigando, ¿vale?, por todos los frentes, y los vamos a legalizar, y así, nada, y cuando ustedes, oposición, se quejen, diremos, bueno, ustedes están cuestionando la legitimidad de las decisiones democráticas que toma el Poder Legislativo, y nosotros tenemos mayoría, ¿sabes?, son las mayorías, es que ustedes no respetan la democracia, no señora, no señora, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que el Legislativo legisle y saque leyes, me parece bien, y otra cosa es ampararte en los resultados electorales, cuando tú además estás prometiendo otras cosas, cuando ahora estás legislando a la carta, despenalizando y quitándote aquellos delitos que son inconvenientes tanto para ti como para tus socios de gobierno. Eso se llama corrupción, aquí y en la China Popular. En plan de, no, he cometido este delito, ojo, como tengo el control del Legislativo, lo que voy a hacer es, con la excusa de homologar a Europa estas leyes que son decimonónicas contra los golpistas de la extrema derecha, y vamos a tal... Te inventas una narrativa, la cuelas, y ya está, y si alguien te dice algo, dices, ¿te estás cuestionando la legitimidad? ¿La legitimidad de las decisiones democráticas que toma el Poder Legislativo? Eso me hubiese gustado verlo con Rajoy. ¿Vale? Que la que ahora está diciendo esto, que Rajoy hubiese dicho, voy a... ¿Cuáles son los delitos que nos están tocando los cojones? Este, este, este y este. Tenemos mayoría absoluta, ¿no? Despenalízalos. Hombre, es una barbaridad, es una barbaridad. Es que a nadie se le ocurre. Ahora, la cuestión es que, visto lo visto, lo que se está demostrando es que, básicamente, si introducimos una narrativa agradable, si cogemos y nos invitamos, nos ponemos una noche, una tarde-noche, un fin de semana, con varios cafés, con varias garrafas llenas de café, muy duro, nos ponemos a hacer una lluvia de ideas sobre argumentarios para justificar, despenalizar justo aquellos delitos que a nosotros nos son inconvenientes. Homologarnos a Europa, la concordia, recuperar la normalidad, desjudicializar las discusiones políticas con nuestros hermanos de Cataluña... Empezamos así a tirar argumentario, ¿sabes? Y luego a todos nuestros terminales mediáticas se los mandamos y decimos, ¿vos tenéis que justificarnos? Así. Pero, hombre, es una barbaridad. Así nos tenéis que justificar. Ah, bueno, vale, pues os justifico. Ah, perdona. Ah, perdón. No, no, me he equivocado, fallo mío. Ojito, monetizo este mensaje. Todos estos cambios legislativos los harán de urgencia y a matacaballo el mismo día de la lotería, nacional del 22, justo antes de las vacaciones de Navidad y aquí paz. Y la movida es que yo creo que esta gente ha entendido que pueden hacerlo. O sea, a lo mejor el Partido Socialista, hace cuatro años le decías hacer esto y decían, tú, qué barbaridad. Pero de nuevo, como la fábula de la rana y el agua hirviendo. El rollo de, ah, que se puede. Y claro, a través de la experiencia podemita han entendido que, claro, que se puede. Siempre hay una manera. O sea, Echenique, por ejemplo, es la vida imagen, es la más pura imagen, pero creía que estaba por aquí el tuit de Echenique, de que sea lo que sea, pase lo que pase, siempre hay una manera de justificarse y quedar como el aceite, tío. Da igual, da igual. El eslogan, el moto que tienen detrás es da igual, macho. O sea, cruza todas las líneas rojas que te apetezca cruzar, porque al final, primero, hay mucha peña que esto no lo va a entender y no le va a interesar, ¿vale? Y luego, además, tienes determinadas personas que te lo van a defender y como, además, la derecha va a actuar y se va a responder de una forma o exaltada o no, porque ya da igual, ya da igual si digamos, vamos a hacer una moción de censura, golpistas, vamos a hacer esto, antidemócratas, da igual, te van a llamar fascista igual, es ya nuestra técnica. Respondan como respondan. Vamos a decirles que son unos fascistas antidemócratas, que lo que quieren es, yo qué sé, que no les gusta la democracia y que no están respetando el poder democrático que nos ha dado y ya está. Y como la peña no va a juzgar lo que hacemos, sino que la peña lo que quiere es joder a los otros, si es que solo había que ver a los de izquierdas el otro día con lo del golpe de estado de Pedro Castillo. Nadie estaba tuiteando nada, pero porque estaban esperando a ver cómo podemos justificar esto o no lo justificamos. Ah, que es ultraderecha, pues es ultraderecha. Ah, que no, no. Ah, pues esto. Ah, que no es un golpe de estado, pues no es un golpe de estado. ¿Por qué? Porque da igual. Porque da igual. Porque da igual. Porque la peña que sigue a estos, la peña que está siguiendo esto y que sigue a estos, sus bases son sectarios, tío. El rollo de peña de es que quiero creer esto. Entonces, dame un argumentario para defender esto. Homologarnos con Europa. Solo tenemos que esto, pues es homologarnos con Europa. Nos queremos modernizar. No como vosotros, carcas, retrógradas, antiguos, que sois unos fachas. Ya está. Fácil. Fácil. Pum. Esa gente le da igual. Quieren su paga y ya. Bueno. Entonces, Cristina Pardo ha sido tendencia porque estuvo en el hormiguero y fue crítica con esto. Entonces todo el mundo, facha de mierda. Ah. El periodismo tiene un plus de bochorno, decía Juan Carlos. Bueno, vamos a escuchar y luego vemos lo que dijo Juan Carlos Monedero, por favor. Pero yo, de verdad, lo de la malversación, a mí es que me parece obsceno. Es que nadie se lo imaginaba. O sea, ni la periodista más socialista que te puedes encontrar, que es Cristina Pardo, se imaginaba que algo así se pudiese llegar a materializar. Era algo, es que es algo de verdad de ciencia ficción. Y luego tenemos a las Julias Soteros y a las Ángeles Barcelos, tío, de perfil cuando saben lo que es esto. Porque no son subnormales y lo saben. A memoria. Pero yo, de verdad, lo de la malversación, a mí es que me parece obsceno. Es que es invendible. Yo no entiendo cómo están haciendo esto. Es evidente que lo están haciendo dentro de un pacto con Esquerra Republicana, que es que es grotesco decir que no es así. Entonces, estás suavizando el delito que afecta solo a los políticos, porque la malversación solo la pueden cometer ellos. Lo estás haciendo para beneficiar claramente a personas con nombres y apellidos, que es que a mí esto me parece que debería ser incluso, no sé. Todo vale y nada va a cambiar mientras antes lo sumáis mejor. Todo va a ir a peor. Estoy de acuerdo contigo, Anguemos. En esta cuestión soy muy pesimista, porque a la peña le suda la polla. O sea, ojalá, dijese, van a hacer esto y van a recibir tremendo castigo en las urnas. No. ¿Esto qué va a avalar? Independientemente de que puedan perder, pero ya se ha abierto una puerta, ya se ha roto algo, que es básicamente que no hay línea roja realmente. Siempre que puedas justificarla, siempre que tengas una narrativa y que haya gente que quiera creerse lo que tú le vayas a lanzar a la cara. ¿Sabes? Gente que te quiera succionar la polla con toda la fuerza, tío. Con la fuerza de 20... Iba a decir... Con la fuerza de 20 ventosas, de un trillón de ventosas, mientras... Da igual. Entonces... O sea, que no se extrañe que la derecha mañana rompa también o cruce 40 líneas rojas y tal, porque ya da igual, porque estamos en la dictadura de las narrativas, tío. No en... Tenemos realmente en un marco constitucional, por aquí no se puede pasar, por aquí no se puede pasar, esto es obsceno, esto es obsceno, esto es obsceno. Hay el rollo de no, lo puedes justificar. Va a haber gente que te lo compre. Tienes terminales mediáticas que lo apoyen. Adelante con ello. Hombres y apellidos, que es que a mí esto me parece que debería ser incluso... No sé. Delito. Bueno, sí. Y luego, y luego hay una cosa que me parece... Pero es que es tan obsceno que... O sea, el rollo de... Cuando hablamos... Cuando antes os he dicho que es corrupción, es que es como tan... En plan, claro, tú tienes... Imagínate por eso, imagínate al Partido Popular con la mayoría absoluta de Rajoy, empieza a estar esquilmado por casos de corrupción y decide despenalizar todos esos delitos. En plan, y ya está. Yo corrupto ya no soy, porque esto ya no es delito, entonces que te follen. No sé, es de locos, tío. Tremenda. Y es que, claro, ellos lo que parece que van a hacer es establecer una diferencia entre el que se lleva el dinero para él y el que no se lo lleva para él. Pero yo digo, pero es que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España echando a Mariano Rajoy porque el Partido Popular había sido condenado por lucrarse de un dinero. O sea, no se había lucrado Mariano Rajoy, o no le condenaron por eso. Condenaron por que se había lucrado el partido. Entonces digo, o sea, si eso mereció algo tan gordo como una moción de censura para que hubiera cambio de gobierno, ¿cómo puede la misma persona decirnos ahora que es que no, que si no te lo llevas para ti no es tan gordo? De verdad, yo creo que esto es un error tremendo porque es suavizar un delito que afecta a los políticos. Tienes razón. Esto es una obviedad. O sea, esto que ha dicho Cristina Pardo no es... Y por esto ahora le están llamando fascista. O sea, la narrativa es así. Y ves a Irene Montero ¡Ah! Es que la democracia no le gusta. Están cuestionando la legitimidad de las decisiones democráticas que toma el poder legislativo. No me lo puedo creer. ¿Cómo osa usted cuestionar? Deje de cuestionar, hermano. Cristina... O sea, para que Cristina Pardo... Que ya te digo, tío, es lo más progre y lo más socia plus que te puedes encontrar. Bueno, a lo mejor este de los hormigueros se ha fachatizado un poco, ¿no? El periodismo tiene un plus de bochorno cuando se premian entre ellos o incluso se entrevistan entre ellos como si fueran importantes. A ver si cuela y a fuerza de verles la cara dura nos acostumbramos a que estén siempre en la pantalla. ¿Quién os mirará a los ojos al acostaros? O sea, esta movida, ¿sabes? Que es como una especie de pseudo amenaza, condena, señalamiento de Monedero. En plan, no, no, no. Esto es Cristina Pardo contraria y de lo más crítica con las modificaciones legales que plantea el gobierno. Obsteno. O sea, porque Cristina Pardo ha dicho lo que ha dicho, que es algo que yo no entiendo cómo Juan Carlos Monedero evidentemente Juan Carlos Monedero no puede contradecir, ni justificar, ni entrar al fondo de lo que está diciendo Cristina Pardo. Porque está diciendo una puta obviedad, que es que están despenalizando y limitando del código penal ciertos delitos de corrupción política que afectan a los políticos para contentar y para estar a buenas con sus socios de gobierno. Entonces, claro, esto es injustificable. Injustificable. Entonces tiene que... Nah, el periodismo, la cloaca, el fascismo, el tal. Pero rollo de señores. Señores, ¿pero qué estáis justificando? Podemos. 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 La casta, tú. Se recuerda en la segunda etapa de Andar. Llamaban anti-España a cualquiera que criticase las políticas del PP. Estos de ahora me parecen hasta peores. También te digo, por mal que nos parezca, ¿en qué momento El Hormiguero pasó a ser un programa de ciencia...? Sí, ahora a ver, no sé, tío, como si se ha puesto de moda las tertulias políticas, no sé en qué tal, pues han decidido que ellos iban a tener una... No lo sé, es que... No lo sigo mucho. Dice, yo te digo, esto le va a costar caro a Antonio. En cuanto Junqueras y el Puchi empiecen a hacer de las suyas, lo va a hacer responsable. Seis As. Gracias por la suscripción. En cuanto os dejan de tocar las palmas, mandáis al club de los fascistas, todo aquello que no comulgue con vuestra doctrina, al primer crítico que os cuestione. Ahora le toca señalar a Cristina Pardo. Sois adorables. Es de locos, tío. Es de locos. Plus de bochorno cuando... Madre del amor hermoso, tío. Madre del amor hermoso. Dice, Antonio es intocable. Es el cerdo más cerdo que ha pisado este país. A colación de todo esto... A ver. Última hora. Esquerra Republicana pasa a la segunda fase y fija los porcentajes para el futuro referéndum de independencia. Esto como no va a ser ya ilegal, ¿no? Camu9823, gracias por la suscripción. Esquerra propone llegar a un acuerdo de claridad con el gobierno que fije una participación mínima del 50% y un 55% a favor del sí para dar por bueno el resultado de consulta e iniciar la secesión. Y los otros dirán, bueno, no, pero vale. La corrupción es algo que debería estar al margen de la ideología. Este tipo de modificaciones legislativas polémicas sí que deberían someterse a referéndum. Sí, pero como no tienen por qué... Muchas gracias por los 100 bits, por cierto. En fin. Pues esto es lo que nos viene, ¿vale? Estamos... Que nos pillen confesados, gente. Que nos pillen confesados.